Y de momento mañana seguimos hablando de ese ambiente revuelto, de variabilidad. Y es que vuelven a aparecer las tormentas durante la segunda mitad del día para mañana. Empezaremos de nuevo con nubes y con claros y con bastante sol hacia la mitad sur de Asturias, interior y cordillera cantábrica. Nuevamente por la tarde la presencia de esa dana hará desarrollar nubosidad de evolución y apareciendo de nuevo las tormentas por la tarde en toda la cordillera, desplazándose también hacia otros puntos del litoral más occidental. En principio, tormentas que no afectarán a puntos del litoral central y oriental. Para el domingo ya hablamos de jornada diferente a la de los últimos días. Las nubes seguirán siendo las protagonistas en toda la comunidad autónoma, pero ya apenas van a aparecer las tormentas. Se quedarán más bien concentradas nuevamente por la tarde hacia los picos de Europa. Nubosidad que será más compacta cuanto más hacia la costa oriental nos desplacemos. Por allí también podría acabar cayendo alguna gota especialmente por la tarde. Temperaturas que mañana se mantendrán sin grandes cambios, parecidas en toda Asturias, es decir, rondando los 20 grados en el interior y en torno a los 16-17 en la costa, pero en la jornada del domingo esas máximas irán claramente en descenso. El domingo ya estaremos por debajo de los 20 grados en toda Asturias. Gracias.